¡No haz ni nada! ¡Na, na, na! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, hey, ya, hey, ja! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Despierta, despierta! ¡Ya no duermas! ¡Hala! No chingues, duérmete, ¿sí? ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Ay, bueno pues! ¡Sí! ¡Esto mamona! ¡Haz la magia! Ok, ¿lista? ¡Sipi, sipi, sipi! ¡Ah! ¡Te lo bañaste! Checa esto Olof, me dicen Olof, me gusta la cumbia ¡Ah! ¡Te adoro Olof! Y este es Ricardo Milos Hola, soy Ricardo Milos, me gusta bailar ¡Genial! ¡Como que sí eh! ¡Toma esto Elsa! ¡Ana! ¿Ana? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh no! Elsa, mames, ¿qué hiciste? ¡Esto se está saliendo de control! ¡Aaah! ¡Está helada! ¡Ya sé a dónde tenemos que ir! ¡Ya sé! ¡Ya no seas tan exagerado y vámonos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Es mi hija! ¡Es el rey! ¡Y la reina, no mames! ¡Está exquisita! ¡A ver, a ver! ¡Acerquen a la chamaquita, pues! ¡Denme, no mames! ¡Esto está bien fácil! ¡Porque pues no fue el corazón! ¡El corazón, pa' que vean sí está bien cabrón de alterar! ¡Pero es sencillo convencer a la mente! ¡Hágalo que sea mejor! ¡Hágalo! ¡Mire, sí le curo a la chavita! ¡Pero a cambio quiero ir a la playa con la reina! ¡Étale, étale! ¡Tampoco se pase! ¡Ah, solo era una broma! ¡No sea tan exagerado! ¡Es lo que yo siempre le digo! ¡Yo recomiendo suprimir toda la magia! ¡Incluso los recuerdos de la magia para estar seguros! ¡Pero no se me agüiten! ¡La diversión se quedará! ¡Pero va a olvidar que tengo poderes! ¡Pues si hija no chingues! ¡Escúchame Elsa, tu poder seguirá creciendo! ¡Tienes que aprender a controlarlo! ¡El miedo será tu enemigo! ¡No! ¡Podemos protegerla! ¡Ella lo controlará! ¡Aprenderá! ¡Hasta entonces! ¡Cerraremos las puertas! ¡Reduciremos la servidumbre! ¡Está bien! ¡Pero las muchachas del aseo se quedan! ¡Dije! ¡Reduciremos la servidumbre! ¡Limitaremos su contacto con las personas! ¡Y esconderemos sus poderes de todo el mundo! ¡Incluyendo a Ana! ¡Elsa! 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 ¡Y si hacemos un muñeco! ¡Le vamos a jugar! ¡Ya no te puedo ver jamás! ¡Te sordeas! ¡En serio te mamás! ¡Solíamos ser amigas! ¡Y ya no más! ¡No sé qué verga a pasar! ¡Y si hacemos un muñeco! ¡No tiene que ser un pinche muñeco! ¡Rúmale de aquí, Ana! Póntelos. Los guantes te ayudarán, hijasa de mi vidasa. ¡Ahí, padre! ¡Ah! ¡Los veo en dos semanas! ¿Tienen que viajar? Confiamos en ti, Elsa. Sabemos que no harás una peda en nuestra ausencia. ¿Y si les pasa algo? Hija, no te preocupes. En Disney no siempre matan a los padres de los protagonistas. ¿O sí? ¡Princesa Ana! ¡Princesa Ana no chingue! ¡Ya es bien tarde! ¡Ya tiene que prepararse para la coronación de su hermana! ¡Ah! ¡Hoy es la coronación! Finalmente y como nunca Alguien me va a querer mirar Si lo pienso es una locura ¡Que hoy tendré acción! ¡Haitale! ¡Haitale! ¡Qué pedo! ¡Ay, me mamé! ¿Te hiciste daño? ¡Mmm! ¡Papucho! ¿Qué tal? ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡No hay pedo! ¡No me pasó nada! ¡Qué suerte! Príncipe Hans 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 Y tú también estás muy chula, o sea, digo, sí, o sea, estás muy bella Gracias, entonces así es como se ve una party Está más calmado de lo que creí ¿Qué es ese espléndido aroma? ¡No mames! ¡Chocolate! Todo es tan lindo, desearía que fuera así todo el tiempo Pero no será ¿Por qué no? Podemos... Dije que no y te chingas Oh, bueno, ahora vuelvo Suerte que te encontré Hans ¿Cómo estás tú? Ya que siempre estaba así el salón, me puedo deslizar Ups, lo siento, apuesto que tu apariencia te ayuda un chingo Wow, tienes razón, es enorme Bla, 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 a mí también me gusta ¿En serio? Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Te digo algo un poco más lanzado de panza? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te digo algo un poco más lanzado de panza? ¡Sí! Oye, Elsa, oyes, perdón, reina, otra vez yo Le voy a presentar al príncipe Hans de las Islas del Sur Ole, majestad Nos gustaría tu bendición para nuestra boda Ah, boda, nembe, no mames, Ana Lo acabas de conocer, no te puedes enamorar tan pronto Claro que sí, cuando es amor de verdad en una película de Disney No es Disney, es Disney Me vale chorizo, no tienes mi bendición Las puertas se cierran, se acabó la fiesta ¿Qué? Se acabó la fiesta ¿Qué? Se acabó la fiesta ¿Qué? Que se acabó la fiesta ¿Qué? Que se acabó la fiesta ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Elsa, espera! La voy a buscar y arreglaré las cosas Iré contigo No, Pity, no Te quedarás aquí Te harás cargo de Arandel Con gusto ¡Mátelo! 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 ¡Llevaré a tu lado! Ahora mismo vuelvo a pinche Sturman ¡Nieve! ¡Tenía que ser pinche nieve! ¡No podía ser pinche magia tropical! ¡Uff! ¡Uff! Almacén del cagante Oaken ¡Uff! Y Spa ¡Mamalón! Rebajas de verano ofertas en traje de baño ¿Sandalias? ¿Tangas de hilo dental? ¡Oh, gracias! Por ahora, ehm... Solo busca botas para invierno y vestidos ¡Eso está en el departamento de invierno! ¡Oh! ¡Uff! Rebajas de verano y las manos en el... Pinche frillazo hijo es su perra madre ¿De dónde vendrá tanta nieve? La montaña del norte ¡Wow! ¡Cielos! ¡Uff! Ya se me quitó el frío Oye, me llevaré las zanahorias y la mochila mochila ¡Mochila, mochila! ¡Mochila, mochila! Son cuarenta por todo, pero te agrego una visita al spa de Oaken ¡Hola, primas! ¡Ja! ¡Te la bañaste, mendigo ladrón! ¿Cómo me llamaste, hijo de tu puta madre? ¡Oye, oye, era broma! ¡Oh! No, Sven, sorry, no traje tus zanahorias ¡Ay, pinche Kristoff! ¡Te mamas! ¡Eh, eh, eh! ¡Bájale tu pedo, Sven! ¿Yo bajarle mi pedo? ¡Tú estás haciendo mi voz! ¡Yo no hago tu voz! Y ya no traje tus zanahorias Pero encontré un buen lugar para dormir y sin pagar Oye, quiero que me lleves a la montaña del norte Ah, no, no te llevaré Sé cómo acabar con el invierno Mmm, bueno pues, nos vamos al amanecer ¡Nos vamos ahora! ¡Ahora mismo! ¡Ay, güey! Ok, ok Nunca imaginé que el invierno podía ser tan... maravilloso Sí, está chido, ¿verdad? Pero es tan blanco, le hace falta algo de color Se le ocurre un poco de carmesí, turquesa... O tal vez amarillo No, mentira, mejor no Amarillo y nieve se verían como miados ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Aaah! ¡Su puta verga, cuánta agresividad! Comencemos de nuevo ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Soy Olof y adoro la cumbia ¡Chin, chi, chi, chi! ¡Pero todo es cumbia! ¿Olof? Es cierto, Olof ¿Y tú eres? Ah... soy Ana ¿Y esa criatura con cara de puñetas quién es? Es Sven Ajá ¿Y quién es el reno? Sven ¡Ay, qué chingón! Más fácil para mí ¡Oye, Sven! ¡A ver si luego vamos al table! Olof, dime... ¿Elsa te creó? ¿Sillón? ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? ¿Sillón? ¿Por qué? ¿Puedes llevarnos con ella, Olof? ¿Sillón? ¿Por qué? Te diré por qué Solo Elsa nos devolverá el verano ¿Ah? ¿El verano? Sipi Ah, no sé por qué Pero siempre me gustó la idea del verano Y el sol y cosas calientes Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Oye, solo llévanos con Elsa Y llegamos ¿Elsa? Soy yo ¡Ana! ¡Wow! ¡Ugh! ¿Ana? ¡Wow! Elsa, estás... diferente O sea, aún te ves sabrosa O sea, digo que te queda el cambio Y este palacio te quedó bien, vergas Gracias Elsa, de algún modo enviaste el invierno eterno a todas partes ¿Ca? ¿A todas partes? Pero puedes descongelar a Arendelle No, no puedo Claro que puedes Sé que puedes No, no puedo ¡Ana! ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien ¿Él quién es? Bueno, no importa Quiero que le caigan ya ¡Oh! ¡Colo, verga! ¡Está enorme el hijo de la gran verga! ¡Y no se acerquen! ¡Ana! ¡Ana! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? Tiene... blanco Yo no fui, ¿eh? Caí por un barranco ¿No has visto el tuyo? No, se está tornando blanco ¿Tornando? Hablas como película doblada Es por el rayo que te lanzó Elsa Ana, iremos por ayuda, ¿ok? Síganme Ok, ¿y para dónde jalamos? A ver a mis camaradas Y no te preocupes Resolverán este pedo Oye, aunque dije camaradas En realidad son como... familia Te presento a mi familia ¡Hola chicos! ¿Qué carajo? ¿Son... rocas? ¡No mames pinches! ¡Ven! ¡Anda bien marihuana o de a madre! No saben cuánto los extrañé Oye, ¿adelgazaste? ¿O fue el hipo? ¡No! ¡Este vato está bien tostado! ¡Yo lo distraigo mientras tú corres! ¡Hola, hola! ¡Familia de Sven! ¡Órale, Ana! ¡Órale, córrele, córrele! Oigan, ¿ustedes son parientes de la roca? Bueno... Ya me tengo que ir ¡No! ¡Ana! ¡Espera! ¡A huevo! ¡Llegó Kristoff! ¡Se llama Kristoff! ¡Ven! ¡Ah, cabrón! ¡Se llama Kristoff! ¡No es Ben! ¡He vivido engañado! ¡Trolls! ¡Son trolls! ¡Ay! ¡Qué bien está sabrosa! ¿Ya acosaron? Ella es ideal para nuestro Kristoff Un momento... Ah... no... no... Oigan, no chinguen No la traje aquí por esa razón Exacto... No soy... No somos... ¡No seas cula, mija! ¿Qué te impide amar a este hombre? ¡Oh! ¡Ana! Pronto, tráela hacia mí Ana, tu vida está en peligro Tu hermana te lo metió ¡Sí! ¡El hielo, pinches malpensados de mierda! Si no lo sacamos pronto En hielo sólido te convertirás por siempre ¿Qué? ¡No! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! Pero, ¿tú la puedes curar? Ven, ve, yo no puedo Eso está cabrón Solo un acto de amor de verdad Descongela el corazón Ana, tenemos que llevarte con Hans ¡Hans! ¡Sven! ¡Ayúdanos! ¡Que sí! ¡Olof, vámonos! ¡Vámonos a besar a Hans! ¿Y ese wey quién es? Buscaremos a la princesa Ana Manténganse al tiro Pero no deben lastimar a la reina Eso lo haré yo ¡Ay, qué malvado soy! Digo, no, no soy malvado ¡Oigan, sáquense la verga! Reina Elsa A ver, acérquense ¿Quieren un poco de esto, pinches? Reina Elsa ¡No sea el monstruo que todos piensan que es! ¡Jamás me agarrarán! ¿Por qué me trajiste aquí? Reina, por favor, quite el invierno Devuélvanos el verano, por favor ¡Ah, qué preocupado estoy! ¿No lo entiendes? No sé hacerlo Tienes que decirles que me liberen Ah, sí, sí, claro Lo intentaré Ana, ¿qué pasó? ¿Encontraste a Elsa? Congeló mi corazón Y solo un acto de amor de verdad me salvará Entonces, ¿un beso de amor? Sí, ándale Dame un besito bien cachichurris Ok Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Híjole, creo que no se va a poder Si tan solo hubiera alguien aquí que te amara ¿Qué? Dijiste que me amabas Todo fue un plan Estabas tan urgida que te ibas a casar conmigo de pedo Te voy a matar a ti y a Elsa Y me quedaré con el reino Hijo de paquizaurio ¡Ah, qué emoción! Quiero ya ser el rey No te saldrás con la tuya, mamón De hecho, ya lo hice A la chingada con estas Cadenas Eh, 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 ¿qué traes? Tu amas a Ana, ¿verdad? Sí, ¿quieres abrazarla? Sí, ¿complacerla? Sí Pues dale, dale toda tu ternura, pendejo No, Sven, no regresaremos Ya dejamos a Ana con su amor de verdad ¡Ana! Ay, qué frío ¿Ana? ¡Ana! Oh, no, deja prendo de pedo en la chimenea Wow, así que esto es el calor ¡Hay fuego! Sí, hombre, ya sabemos que te gusta el fuego Ahora, sácate de aquí esta, no es tu parodia Pero, pero, es que hay fuego ¿Fuera? Bueno Oye, ¿y qué pedo con Hans? ¿No te besó ya? Me equivoqué respecto a él ¡Híjoles! No me digas que te salió puto Mmm, mal pedo Pero, ¿sabes qué? Para mí que Kristoff sí te ama ¿Kristoff me ama? ¡Carajo, la ventana! No te preocupes, superaremos esto ¿Ah? Espera un segundo ¡Kristoff y Sven vienen para acá! ¿Es... en serio? Sí, vienen hechos la chingada Ayúdame, Olof Ven, tengo que ir con Kristoff ¿Y eso pa' qué o qué? ¡No memes! ¡Él es tu acto de amor de verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Kristoff! ¡Estoy detrás de ti, Ana! ¡Doy memes! Elsa, de esto no puedes escapar Solo cuida de mi hermana y ya Tu hermana regresó de la montaña débil y helada Dijo que te pasaste de mamona y congelaste su corazón ¡No! Yo traté de salvarla, te lo juro, pero ya era tarde Su piel era de hielo y su cabello se tornó blanco Ella ya no existe por tu culpa, por tu pinche culpa ¡No! ¡No! ¡Kristoff! ¡Kristoff! ¡Ana! ¿Elsa? ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay! ¿Es neta? ¿Así se va a acabar la película? ¿Qué? ¡Ana! ¡Wow! ¿Ya estoy bien? ¡Oh! ¡Elsa! ¿Tú te sacrificaste solo por mí? ¡Te adoro! ¡Pinches lesbianas! ¡No, espera! ¡Son hermanas! ¡Es amor de hermanas! ¡Un acto de amor de verdad descongela el corazón! ¡El amor descongela! ¡Amor! ¡Es verdad! ¡Amor! ¡Elsa! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Hasta el mundo gran! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Hasta el mundo gran! ¡El amor! ¡Hasta el mundo gran! ¡Pero estoy! ¡Pero estoy! ¡Pero estoy! ¡Pero estoy! ¡Pero estoy! No todo en la vida es cumbia. Saludos para Abdiel Rodrigo y Junior, Claudia Trujillo, Alfredo Herrera y para Fructus Melisa, 1, 2, 3. Saludos para Ramiro Apasa, Andrés de la Roca, Gonzalo Taggart, Rodrigo Álvarez y para Rodrigo Luna Caballero y su hermana Guadalupe. Saludos para Ramiro Apasa, Andrés de la Roca, Gonzalo Taggart, Rodrigo Luna Caballero y su hermana Guadalupe.